Hola, hola, ¿qué tal? Pues hoy, el día de hoy vamos a arreglar el jardín. Voy a arreglarle el jardín a Irma porque el otro día arreglé el de mi comadre. Y a que no creen, Irma me dijo, ¿y el mío cuándo? Entonces voy a comprar plantas para arreglarle su jardín. Como hay plantas aquí, vea. Ya no hay ni qué llevar, ni qué. Mira, están los árboles que me voy a llevar. No estoy bien seguro, estoy indeciso, pero... Ya escogí de estas tres. Y esos dos árboles, porque los... No sé si acuerdan a alguien que plantee un limón y se lo secó. Entonces voy a volverlo a plantar, a ver si produce. Lo que es la sombra del Tejabal. Ya la planta como ha crecido para... Ha crecido para acá, vean. Vean, estaba bien chiquita, entonces tengo que podar todo esto. Y voy a poner mis plantas que compré aquí abajo. El otro día fue Irma y trajo bastante tierra bien buena. Y entonces ya no tengo que escarbar. Nomás, limpiarle poquito y plantar. Ay, Javiercito, mira lo que te vas a comer hoy. Un caldazo. Con este calor, con este calor, ya. ¿Cómo te sudando? Qué rico caldo, la verdad. Y luego al rato, mira cómo ando. Mira cómo ando. Ay. ¿Qué está haciendo, Pa? ¿Qué está haciendo? Vamos podando aquí esto. ¿Qué significa podar? Quitar todas estas ramas. ¿Pero por qué? Porque, mira, qué feo se hizo. Ay. ¿Te puedo ayudar? Sí, ¿quieres hacerlo? Sí, sí, apagrábame. Para que todos miren que soy un trabajador. A ver, no, y si lo eres. Bajo, bien abajo. De pie lo pegado. Ya, ya sobresalaba bastante acá en la calle. Y la gente ya se bajaba cuando pasaba. Entonces, ahí va quedando, ahí va quedando bonita. Y miren dónde andamos, eh. Ya miren acá vamos a ver cómo se ve bonito, parejito. Eh. Ahí vamos, ahí vamos. Miren, tengo que usar guantes de... Porque tiene muchas... Espinas. Espinas. ¿Y dónde los voy a llevar, papá? Al campo, mijo, a los... Esto es orgánico. Sí. Qué bonito se ve. Ya con sus guantes se lo haya dejado. Plantaré algo. Y acá están mis dos. La lima y limón que compré, pero no sé dónde lo voy a poner. Bueno, el limón sí, pero la lima me la voy a llevar. Después de trabajar, de relajar el jardín, ¿a quién se le antoja? Este panecito tan rico. Miren, Javi. Con su vasito de leche. Mejor de ti, acá. Eh, vean. Yo aquí estoy ya con el mío, con los picones. Yo miro que la plática está muy sabrosa. Y los árboles allá parados. Eh, ya están parados los árboles. ¿No? Están parados los árboles. ¿No dijiste que tu compadre te iba a venir a ayudar a plantarlos? Ya, ya acabamos. Oh. De hablar de novias, de hablar de... Yo los estaba escuchando. Hoy nomás. ¿A poco sí? Sí, vaya. Ahorita que llegue mi hermana, le voy a pasar todo el repertorio. Eh, Javi. No, 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 no. Ni tanto, compadre. Ni tanto ya que... Yo aquí yo... Yo no soy yo. Yo soy yo ya que... Bueno, ahí síganle en el mitote. Eh, Javi. Síganle en el mitote. Síganle en el mitote. Síganle en el mitote. Síganle en el mitote.